En esta época del año, ¿quién no quisiera tener un dinerito extra para reunir a la familia, traerse a los abuelos? Por eso quisiéramos invitarlos a que vengan a Oportun y soliciten uno de nuestros préstamos con pagos cómodos y fijos que también podría ayudarles a establecer su historial de crédito. Solo necesitan ir a oportun.com para encontrar la localidad más cercana, revisar los horarios y ver los requisitos. O, si prefieren, llamen al número en pantalla. De cualquier forma, nuestro personal es bilingüe y los atenderá en inglés o en español, como ustedes prefieran. Comenzar su solicitud es sencillo. Solo necesitan traernos tres cosas. Número uno, una identificación oficial con foto. Si no tienen identificación de los Estados Unidos, nos pueden traer su matrícula consular o pasaporte. Número dos, comprobante de ingresos. Y tres, comprobante de domicilio. Ojalá uno de nuestros préstamos con pagos cómodos y fijos puedan ayudarles a disfrutar aún más de esta época del año tan especial. Y pueda también ayudarles a establecer el historial de crédito que es tan importante en este país. Vayan a oportun.com, busquen la localidad más cercana o llamen al número en pantalla. Los atenderemos en inglés o en español. Oportun. Préstamos para un mejor futuro.